...escucharlo a Piri Leguizamón, nos hemos querido decir, loco, que siga cantando. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso, fuerte aplauso, señoras y señores. En La Peña, organizado por la familia Guzmán, tenemos músicos atamisqueños. Ramón Nicolás, Piri Leguizamón, Piri Leguizamón y el señor Alberto Díaz. Sozingo, Rony, Musical, Rony, Musical. De un violín a tamisqueño, rojo de noche escocera, yo traigo para el recuerdo esta chacarera. Guitarra de voces rojas, me bordoñaba la sangre, verdas de tripa y amada, y primas de alambre. Rojas, la voz del rococo, sobre el colo del poniente, torrente del Viximayú, o de la creciente. Mi chacarera, roquera, o será mi compañía, porque rojas son las coplas de esta pena mía. El rococo, la voz del hombre, que anda con su amor perdido, y su corazón que canta con fila o de vino. Roja, 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 roja que olvidarme, mi chacarera roquera, vos serás mi compañía, porque locas son las coplas de esta pena mía. Yo tengo un yaupagato de viejos en ti, atropellando besos me quiere salir, castreando los acordes de un sacha violín, así es este gato, fiestero y alegre, parece que vuelve del mismo tiempo de ayer, y tanta lo toca, con alegre son, con arme navides, en cuerdas bordonas, con arpa llorona, de aquel ciego soñador, con este yaupagato quiero ser cantor. Vos sos mi chacarera, tu gato yo soy, pegadito a donde vaya, tras tuyo yo voy, tal vez porque vos quieras, con la nomás soy, así es este gato, buscador de copla, el viento que sopla, por el ciso verseador, y el tarta de mi tarta, también lo tocó, soldan de navides, en cuerdas bordonas, con arpa llorona, de aquel ciego soñador, con este yaupagato me siento cantor. Vamos, vamos con otra chacarera, para las chicas de Cava, para aquí, para la, para la barra de Wilson, de la Mona, de Toco, para Cotelo, también allá que está la barra de, de aquí de julio, también me han dicho que le dedique, así que para, para ustedes, vámonos a una chacarera. Para la barra de gasta. Socinco, Romney, musical, Romney, musical, Romney, musical. Hasta mi izquierdo andaré, por detrás de una ilusión, como sombra pasaré, por la villa y la estación. De Taz y Gasta será, otra vez de Medellín, esta tan hermosa flor, que el amor me hace sufrir. Una sola vez la vi, y no sé dónde andará, los mundiales mojaré, con mis lágrimas de sal, ganar que quisiera hacer, para hallarte en la oración, o llorar como el cacuy, en los montes de dolor. Bajo la luna o el sol, hasta mi izquierdo andaré, de cruzar tanto arena, mi garganta tiene sed. No sé qué magia tendrá, si es de Atamish y la flor, pa' tejer en su telar, hermosos sueños de amor. Si se muere mi ilusión, tal vez deje de buscar, por los caminos seré, apenas volvaderá. La larga quisiera hacer, para hallarte en la oración, o llorar como el cacuy, en los montes de mi dolor. Hola. 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 Peter. Hola. 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 Siéntate allá del viejo con Chacarela, ese es mi Atamishki, lo llevo conmigo, volveré mañana cantándole con mis hijos. Bueno, vete, eso, eso. Vámonos más, vamos a la zapita. ¡A ver! A mi febo de Atamishki, canto esta zamba para recordar. A mis queridos amigos, que tomando vino sabíamos cantar. A mis queridos amigos, que tomando vino sabíamos cantar. Si habré curado en tus tierras, en tus represas, si yo me bañé. ¿Cómo olvidarte, Atamishki? ¿Cómo olvidarte, linda mujer? ¿Cómo olvidarte, Atamishki? ¿Cómo olvidarte, linda mujer? Atamishki, mi pueblito lindo, tú me has transmitido todo este querer. A mis queridos amigos, con mucho vino más cantaré. A mis queridos amigos, con mucho vino más cantaré. A mí, a mí, a mí. Son cinco, Roni, musical. Roni, musical. Pensar que lejos me encuentro No sé qué me ataca para irte a ver Te juro cuando te nombro Se me agranda el pecho y me tiembla la piel Te juro cuando te nombro Se me agranda el pecho y me tiembla la piel Como me has visto nacer A tu piel rendido me verás morir Aunque se alargue el camino Saldré bien a tiempo y me quedaré allí Aunque se alargue el camino Saldré bien a tiempo y me quedaré allí A Tamishki mi pueblito lindo Tú me has transmitido todo este querer A mis queridos amigos Con mucho grito más cantaré A mis queridos amigos Con mucho grito más cantaré Bueno, vamos a hacer la ultimita Una vitalita puede ser Vamos nomás Vamos Navidala De lejos vengo llegando Traigo en el pecho la flor Traigo en el pecho la flor De lejos vengo llegando Traigo en el pecho la flor Para entregarte Venda de mi alma Con esos versos Con esa flor Toda mi vida Toda mi vida Todo mi amor Toda mi vida Todo mi amor No fue tan duro el camino La distancia se acortó No fue tan duro el camino La distancia se acortó Porque tu imagen me acompañaba Y en estos versos pensaba yo Darte mi vida Darte mi amor Darte mi vida Darte mi amor Darte mi amor Toda mi vida Toda mi vida Todo mi amor Toda mi vida Toda mi vida Darte mi vida Toda mi vida Y en estos versos pensaba yo Y ya te irás Ya no sé Dejaré de soñar Volarás Con orden Grita Muy pronto No te irás, has estado en mi vida un momento no más Como un estrés en tu lugar, una ráfaga de amor que se da como al pasar Como un estrés en tu lugar, una ráfaga de amor que se da como al pasar Y pensar que en un momento ya te irás Y no puedo detenerte, es el final Es el final, es el final que lo vimos llegar Y partirás, y partirás, qué lástima verdad Bésame que será la última vez Que mi boca siente el fuego de la querer Este querer, este querer lo llevarás también Quién sabe quién, quién sabe quién lo gozará de todo él Hoy me enteré que siempre estás pensando en vivo y triste y sola Que tu amor no se acabó, por este amor lloras ahora Me han dicho que quieres volver y la ansiedad cuando me logra Y así vibrar, te hace sufrir y que tu orgullo se desploma Porque el dolor, amor, por el rencor que ya no existe Ay, si esa más está sola Ay, si esa más está sola ¿Por qué no volviste? Ay, si esa más está sola Yo también estoy Estoy pensando en tu mirada Como una lanza clavada Como una lanza clavada verde de la inmensidad Estoy pensando en tu tercera Está llena de amargura Está llena de amargura y no puede disimular Estoy pensando en tus palabras Esas poquitas palabras temblorosas al hablar Pienso y pienso que tu vida jamás estará perdida Si quieres volver a amar No me digas que me quieres Comienzas que me llenes No ves la realidad Soy apenas el padelo El ansiado consuelo Para tu soledad Sé que buscas el olvido Pero este amor perdido Te amarga más y más Quiero sacarte de tu mente Esas sobras permanentes Que no te dejan pensar Hoy quisimos conversar Sobre nuestra situación No pudimos conquistar Por la desesperación Nubla el llanto tu mirada Por esa equivocación Tienes poco en esa bruna Pero no es la solución Amor, gritemos a los vientos Que no hay dolor Que ya no hay sufrimiento Que es un error cualquier separación Que es un error cualquier alejamiento Gritemos junto a nuestras ansias Y amándonos Acortemos distancias La comprensión Tiene mayor valor La comprensión Tiene más importancia Que no hay sufrimiento Que no hay sufrimiento Nada, ni un consuelo Te ofrecí Mujer, yo te vi tan triste Y es que tanto amor me heriste Y nada yo te devolví Mujer, tú me diste todo Pero yo de ningún modo Me di cuenta del error Viví Ciego en mi inconsciencia Aunque triste la experiencia Luchaste más por este amor Pero qué hice yo por ti En un momento de duda Acaso te di mi ayuda La vez que te vi sufrir Lo alimento en mi egoísmo Dame ya lo que merezco Que no soy lo que parezco Pues yo solo pienso en mí Ya no estás más a mi lado corazón En el alma solo tengo soledad Es que ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Siempre fuiste una razón de mi existir Adorarte para mí fue religión En tus besos yo encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender Todo el viento Todo el mar Que me dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Corazón Si tu amor lo viviré Yo creo que me dijeron